Una situación difícil, le tocó vivir a un dishoque de nuestra ciudad que iba a realizar un show a la localidad de Trelew. Le robaron todas sus herramientas de trabajo, una computadora, una consola que iban en la baulera de un colectivo. Aparentemente abrían los delincuentes mientras esta unidad redujo la velocidad, llevado o abierto estas bauleras para llevarse algunas cosas, porque no había nada forzado. Hubo una denuncia policial, aunque espera explicaciones, porque nada de esto todavía apareció. La primera vez que me pasa, estaba yendo a hacer un show a Trelew, de una fiesta muy grande, y el colectivo estaba pautado a salirse los 30 horas. Llega retrasado porque dicen que intentaron un robo cerca de la rotonda que hay en la terminal de Omnibus. Con total calma la gente baja a ver si le faltaba alguna valija. Bueno, no, no falta nada. Estuvimos en una comisaría, no sé cuál es, porque yo estaba realmente medio dormido, porque se hicieron las 3 y media de la mañana, sin salir de Bahía Blanca, un colectivo que tenía que salir 0.30. Veo que chequean la puerta por donde teóricamente entraron, la cierran a mano. Bueno, yo la verdad que tenía que haber sacado mi bolso, que era importante para mí, y haberlo llevado arriba, pero ya, bueno, lo hecho está, quedó ahí arriba. Y cerca de las 4 de la mañana, que recién estábamos saliendo en el camino Sesquicentenario, donde está Rodovía, por ahí cerca, por el parlante anuncian, bueno, nos pasó lo mismo que nos pasó al comienzo, vamos ahí hasta la comisaría, a ver, bueno, está bien. Lo que yo noto es también los colectiveros, una parsimonia, o sea, no, no, nadie alterado, parecía una cámara oculta que me estaban haciendo, porque la verdad que el único que yo bajaba rezando, digo, que esté mi valija, porque tenía una computadora muy importante para mí, no por el valor económico, sino que el que la roba no tiene ni idea lo que tiene dentro de la computadora, que son los datos, ¿sí? Tenía cosas, este, videos míos, proyectos de trabajo que tengo que entregar a empresas que son imposibles volverlos a hacer, es imposible, este, y un mixer de dos canales de audio. Yo puedo, tengo el derecho de pensar lo que quiera, yo, no tengo derechos de pensar lo que quiera. A mí, algo me dice que las cosas están mal, no están muy bien. ¿Desde la empresa qué dijeron? No, en la empresa no dijeron nada, siguieron viaje, yo voy a ir a la quinta, que se está portando muy bien, el comisario la verdad está laburando muy bien, la gente de la quinta tiene muy buena predisposición. Lo que sucede es que, cómo saber si son del asentamiento que está cerca de Rodovía, o son algunos que en el primer intento de robo se quedaron con las ganas, y dijeron, bueno, en tal lugar vuelve a parar el colectivo. Vos con tu empresa tenés que hacerte cargo, porque el pasajero tenés que avalarlo y enmarcarlo de que podés llevar algo muy importante en la valija, o que hay que llevar cosas baratas o no hay que llevar nada en la valija. No, vos podés llevar algo importante en la valija. Entonces, la verdad que la empresa no te enmarca en absoluto, negligentes totalmente, alguien, como te repito, que lo acaban de querer asaltarlo, no va a estar pendiente. Ah, no estás pendiente de mí, bueno, yo te voy a demandar por no estar pendiente de mí, por no cuidarme.